Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Y hay unas personas que quieren conversar el día de hoy, lunes 14 de agosto de 2023. ¿Cuál es su nombre? La bendiga Pastor Melchor, voy a dar mi testimonio que Melchor. ¿Ya recibió Saniaki, le dice apenas estar a cosecha o va a dar testimonio? De mi nuera, que el doctor le dijo que su parte iba a ser por cesárea, pero ha dado a luz normal, gracias a Dios. Y también otro testimonio que el bebé lo arrojó ya muertito nomás. Y yo le oré a Dios y le dije que iba a dar mi testimonio por el día lunes y que le devolviera la vida. Y el bebito en ese momento empezó a llorar, a llorar porque cuando nació no lloró nada, ya lo más muertito lo arrojó. Sí, pero le doy gracias a Dios. Su testimonio. Sí, está. Dió bien su nuera, ¿no? Sí, mi nuera, sí, gracias a Dios. Gracias por su testimonio, para la gloria y le doy a su nombre. Leonela. Y ahora si yo salí aquí, le dice apenas estar a cosecha el día lunes 14 de agosto de 2023, ¿ya sanó? Mi pastor, mis niñas, las dos se han sanado de granos en la garganta y anoche, a las 11 de la noche estaban con fiebre y amanecer hoy día y han amanecido sin fiebre. Hoy día ya amaneció sana y curada. ¿Quién le sanó? Dios. Dios le sanó a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la unidad en su vida. ¿Quién le sané? ¿Cómo se llama usted? Me dio un león si es el coronel. Dice usted que quería dar un testimonio porque Cristo le sanó a la iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le sanó una vista ahí al lado de mi cabeza. Me dolía enorme y vine y para acá, a los dos meses ya estoy salida y me ofrenda a Dios también. ¿Y esta sana y curada del derrame que le vino en su cuerpo? Sí, me dio el derrame y dame para acá. Llorando a Dios en la iglesia Pentecostal a cosecha y ya no hay derrame. No hay, ya no me duele nada. Llorando a Dios. Ay, pastor. Aplausos para el señor Jesús. Así es, oyentes. Esta mujer estaba con derrame en la mitad de su cuerpo. Mi hermanito aquí lo puede explorar. Ahí andó. Sufre 50 años de enfermedad y he hecho modos de traerlo hoy día. Primer día. Es baldadito, no puedo ver que está... ¿Qué ha pasado? Ya, que cómo está ahora. Primer día que le he traído. ¿Y ahorita después se lo puedo parar? Sí, ya, sí, ojalá ya. ¿Qué enfermedad tiene? Es todo, Llorando. Ya le dice. Ah, ya. ¿Su nombre? Daisy. ¿Y ahora sí, Osaña, que le dice a Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 14 de agosto? Sí, yo caí mal cuando me iba a hacer mi necesidad de sangraba. Ya había tenido en otra oportunidad también. Entonces yo, así, haciendo mis cosas, le pedí al señor hacer un voto y que esa enfermedad nunca más me volviera. Y gracias a Dios, al tercer día, cuando ya de nuevo me fui, ya no tenía nada, gracias a Dios. Está sana y curada con la oración a Dios a través de las oraciones de la iglesia de Pentecostal a cosecha. ¿Está contenta? Sí, contenta. Y también le dije al señor que no. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor. ¿Su nombre? Margarita. ¿Y ahora sí, Osaña, que le dice a Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 14 de agosto? Pastor, yo quiero dar mi testimonio de lo que ha sido mi vida más antes. Ahora que vengo a la iglesia, ya va a ser un año. Y me trajo mi suegra acá a la iglesia. ¿Con qué enfermedad? Yo vine con, tengo la enfermedad, que es la prolexia, eso tengo, Pastor. ¿Y usted fue a los médicos antes de venir acá? No, Pastor, no, no, Pastor, no. ¿Vino acá, oró a Dios y Dios le sanó? Sí, Pastor, sí, Pastor. ¿Y de dónde viene? Yo desde Muchoqueque. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor. ¿Su nombre? Alejandro. ¿Cuál es el milagro que acaba de subir aquí a la iglesia de Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 14 de agosto? ¿De qué sanó? Yo he tenido, hermano, soy un agricultor vivo en el campo, y he tenido un dolor de estómago insoportable a fines de este mes de julio. Entonces, hermano, mi enfermedad ha sido confirmada, que yo he orado toda esa noche, no he podido dormir con ese dolor del estómago. Entonces, el día de las 11 de la noche, en la voz de salvación, he orado en la radio. Estuvo orando por la radio con la oración en la voz de salvación. El día, a las 5 de la mañana, también he estado orando, y entonces, cuando no había la solución, yo he puesto un vaso de agua, orado en el vaso de agua, y he tomado esa agua, y a las 6, 7, me he puesto bien, hermano, ya sano. ¿Sano y curado? O la oración en la madrugada, con Cadena Radiovisión, y también, para que la fe le aumente, usted oró por un agua, y se la tomó. Se la tomé, hermano, y me he quedado sano, y he confirmado mi enfermedad hasta el momento, y ahora estoy sano y bueno. Y he hecho un voto de agradecimiento, y he traído, hermano, a dar mi voto. ¿Cuánto tiempo enfermo? No, de un día, no más, hermano, enfermo. De un día enfermo, toda la noche enfermo, nada más sin poder levantar, hermano. Y usted oró en la noche, a través de Cadena Radiovisión. Me está desafiando, quiere, seguramente, pero como yo estoy en la iglesia, pende a costar a la justicia, y he hecho un día de ayuno también, hermano, y gracias a Dios, hermano, me encuentro sano. Doy mi testimonio, hermano, para que sea confirmado mi testimonio en ante Dios. Correcto, Dios la bendiga. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Dios. Su nombre. José Sánchez Nimbelo. Y ahora sí, José Sánchez, aquí en la iglesia, pende a costar a cosecho, hoy día, lunes 14 de agosto del 2023, ¿ya sanó? Sí, pastor, esto, lo que pasa es que yo hace poco he tenido un problema con la justicia, donde me acusan de portar arma ilegal y por todo, o sea, la policía me siembra muchas cosas a mí. ¿De qué te acusan? De portar arma ilegal y por robo. He encontrado alma, seguro. Y ya en el momento que yo, nos han llevado hasta la comisaría, y estando allá, esto, ¿cómo se llama? Llega la divina, la fiscalía, todo, y nos llevan allá para hacernos confesar, pero yo he dado todo lo que es mi declaración, pero ellos no me querían creer. Me han agarrado, me han golpeado por todo lado, estando, se han colgado. ¿Cómo usted sabe cómo lo es la justicia? ¿Y cuál es el milagro? Es que yo siempre, acá en este lado tenía algo que siempre, como un bulto. ¿Y la iglesia? Ajá, y siempre ahí me han pateado y no aguantaba el dolor por lo más que... ¿Has sentido así enfermo? Sí. ¿Después de las oraciones, cómo está ahorita? Ya no siento nada, ya todo. ¿Y el Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo en qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. En la iglesia de Pentecostal la cosecha. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Dios. ¿A dónde? Acá, después, ¿ya? ¿Su nombre? Lo bendiga yo. Mi nombre es Julia. ¿Ya recibió sanidad que le dice a Pentecostal la cosecha el día lunes 14 de agosto? Sí, mi nieto se estaba llenando de verrugas y yo hice un voto de 20 soles. ¿Oró a Dios y hizo un voto de 20 soles para que Dios le sane de la verruga a su nieto? ¿Y qué pasó? Ya se sanó, ya, pastor, ya está sano y curado, ya no tiene nada ya. ¿Tiene verruga en todo su cuerpo? No, todo esto le estaban saliendo, la cara por aquí, todo el tal. Sí, pero sí, ya ahorita está sano y curado. Sano y curado. ¿Cuántos días tuvo con verruga? Ya estaba más de dos meses, así andaba con su mamá. Lo querían llevar al doctor, pero no lo llevaron. Pero yo le dije, yo voy a hacer un voto para que se sane. Ella conocía a la iglesia, apenas cuando está la cosecha, oró a Dios y dijo, voy a hacer un voto a Dios para que yo le sane la verruga. Y ya le sanó, porque ya Dios escuchó su oración. Sí, ya no tiene nada ya. Laman los justos y Jehová los oye, dice la palabra de Dios. Ahí se cumple lo que Dios dice. Cielos y tiras pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. La palabra de Dios es actual. ¿De dónde viene? De tú, Jómez. Ya está sano, su nieto de la verruga. Cristo Jesús lo curó, Dios. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Su nombre. Un testimonio para mi esposa, que le picó una culera en un dedo de la mano. ¿De qué? Una culera. Le picó en su mano. En su mano, sí. Y con aguita dorada, que se lo está pasando, en el dedo le picó la culera. En agurada, no se ha pinchado, nada con eso, le ha alcanzado todo, se ha sanado. Ya está sana. Ya está sana. Pilaro de Dios. ¿Y qué más? Por una nietecita chica, que está bien agripada, y así orándola por la radio, ya se le quitó también la vida. Orando por la radio y ya está sana. ¿De qué estaba enferma? De la gripe que le había pegado. Le había dado gripe, y oraron por la radio, Señor, sana a mi familiar, y a Cristo le sanó. Ya lo sanó. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Su nombre. Sana, pastora, he estado con una picazón en mis partes, pero ya me sané. Ya le sanó a través de las oraciones en la iglesia de Pendejo, está la cosecha. Hoy día, lunes, 14 de agosto, aquí en la iglesia de Pendejo, está la cosecha. ¿Ya está sana? Ya estoy sana. ¿Cuántos días se enferma? Ya más de un medio. Mucho dolor. Sí. Y ahorita sana y curada. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración, su nombre. Don Margarita Zarpán. Cuéntame el milagro que acaba la silla de Pendejo, está la cosecha hoy día, lunes, 14 de agosto. Estaba en las 11 de la noche, me agarró una punzada, todo mi cuerpo me quería caer. Así ha venido hoy día. Y después de las oraciones, ¿cómo está ahorita? Ya estoy tranquila, ya me quitó, todos mis dedos me punzaban, me dolía todo. Es un demonio de brujería que le ha llegado a su hijo. Y vino a la iglesia a Pendejo, está la cosecha hoy día, lunes. Jesús, ayúdame, porque me voy a mi corte de doctrina, Señor, ayúdame. Le ayudó el Señor. No podía pararme, no podía. Le ayudó, no solamente le ayudó para que venga, sino también ya le sanó viniendo a su casa de oración, en Chosica del Norte, para Ero Morán. ¿De dónde viene usted? Enrique. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Dios. Mil labros, sanidad y alegraciones, a través de las oraciones. Ollente, así como usted escucha, en Derejo, a Pendejo, para la cosecha. Ollente, usted que está enfermo, traiga a los enfermos para acá, venga usted que está enfermo. Y oramos a Dios, y Dios te va a responder, porque el Señor dice, clama a mí, y yo te voy a responder. Y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, otra persona, ¿su nombre? Pastor León, me digas, estaba con el estómago más elevado. Me fui a la campana, pero me oraron, sí, me desapareció, no tenía el dolor. Y ahí he vuelto en la noche, me he vuelto de nuevo, y ahorita que he venido, me ha humorado ya. Ya no duele nada. Volvió ese dolor de estómago, seguramente no dio testimonio. No dio testimonio. El Señor quería que testifiques, entonces, el diablo te acusó, volvía a meterse, y ahora el Señor lo volvió a sacar. ¿Ya está sana? Ya, sí, ya. ¿Su estómago? Ya estaba elevada, y me dolió, para poner la mano, me dolió, pero ahorita ya no, ya. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Tomás, pastor. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia aprende a estar cosecha hoy día, lunes, 14 de agosto? Pastor, yo estaba ahí que me ardía mi ombligo, ardencias, tenía, le pide al Señor, me ha sanado, y me venía sangre por mi boca, y me ha estado que dolía la cabeza, y me ha mejorado los hermanos, y ya me ha pasado. Ya no hay ninguna valencia. ¿Quién les sanó? Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Cristo Pentecostal, la cosecha. ¡Gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Dios, así el estudiante de la gloria! Así como la gente testifica, vienen enfermos de diferentes enfermedades, y con las oraciones quedan sanos y curados, para la gloria de Dios. ¿Su nombre? Talía. ¿Ya recibió sanidad que la iglesia aprende a estar cosecha hoy día, lunes, 14 de agosto? Sí, anoche caí con fuerte dolor de oído, con fuerte dolor de oído. Vino con dolor de oído, muy fuerte. Hemos orado por usted aquí en la iglesia de Pentecostal, la cosecha, ¿y cómo está ahorita? Ya no tengo ya. Ya no hay dolor. ¿Quién llevó sus enfermedades? Cristo Jesús. El Señor Jesús Cristo. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Dios. Dolor de oído, soy gente de esta joven. Y vino a la iglesia a Pentecostal, la cosecha, con las oraciones, ya no hay dolor de oídos. Cristo le sanó. Otra persona, ¿su nombre? Dios le bendiga, Pastor. Soy Julia. Voy a dar mi testimonio, Pastor, que el otro jueves pasado caí con la cabeza y la fiebre que no me dejaba, Pastor. Y el viernes amanecía así, mal, y el sábado vuelta y pasé mi cena así, bien, pasé bien. Y después a la noche, a las ocho y media de la noche, me puse yo con mi esposo y vino como si fuera una persona a soplarme el oído. Y Dios me hizo así, así, y yo lo reprendí y lo eché fuera a ese demonio, Pastor. Y gracias a Dios, Dios me salvó, Cierro. Está sana y curada. Eso que se ha acercado es el diablo, es a través de una brujería. Le han hecho una brujería, pero usted que ya conoce las cosas, Dios lo reprendió en el nombre de Jesús y tuvo que irse y ya no le condicionaron. ¿Está contenta de conocer al Señor Jesús? Sí, Cierro, estoy muy contenta. Gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su vida. Su nombre, ¿cómo se llama? Francisco Chupillón Lachos. Ya recibió Sanidad Quineleza Penedotar Cosecho hoy día, lunes 14 de agosto. Cierro de Dios, no, yo no, sino que vengo a dar testimonio de mi esposa que cayó el viernes a las cinco de la tarde, enferma, que le soltó el estómago y ya que de eso se enfrió total su cuerpo. Como a las siete de la noche le he hecho una oración y no recibió nada. Después he vuelto a orar dentro de 15 minutos otra oración, ofreciendo ya al Señor que lo sane unos 100 soles de voto. Y a través de eso, bueno, terminé la oración. De lo que estaba fría, fría total, volvió a calentarse un poquito. El viernes estaba normal. Y después ya, cuando a unos cinco minutos más era pez, ya volvió a... ¿Volvió a la normalidad? Sí. ¿Está contento? ¿Quién le sanó a su esposa? El Señor Jesucristo. ¿La cuenta el médico que tenemos al estiado? Él no necesita que le operen nada, sino con su santo espíritu sano. ¿De dónde viene? Deba tan grande. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Dios. Su nombre. Luis Elber, Juan César. Gracias, Dios, saniyaki en la iglesia de Pentecostal de Cosecho hoy día, lunes 14 de agosto. Yo venía a dar mi testimonio sobre una petición que le hice al Señor, sobre una compra de un auto, una camioneta. Le prometí al Señor que si es que me lo llegase a dar, iba a venir a dar mi testimonio. Y gracias a Dios, de este año, en junio, el 8 de junio, fui a la tienda y el 20 de junio me lo entregaron. Milagro de Dios. ¿Está contento? Sí, estoy contento, por eso estoy viniendo. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Así es, oyente de las radios. No solamente en mi lado, sino también bendiciones de parte de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya, este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que sanan los enfermos, reprende a los demonios y calma, siempre está. Este es el Cristo. No me canso de predicar, que sanan los enfermos, y calma la tempestad. Amén. Gloria a Dios. Oye, ante la radio, estamos agradecidos por su sintonía. Sigan, nos escuchando desde los estudios en Juan Juan y 457, cadena de radiovisión y otras emisoras que están saliendo en el aire. Transmitiendo la voz de salvación. A los estudios, a los estudios, cortamos la transmisión desde el púlpito. Gloria al Señor. A ver, ahora vamos a presentar aquí a seis niños. Pásenlos, padres de familia. Aleluya, ahí viene uno. Ariana, Noemí, Cajuzol es una. Lotes, Eline, Deni, A, Son. Chero, Alamo. Aleluya. Lotes, Luciana, Sarai, Sampen, Yontó. La otra es, Eduard, Yale, Siesken, Espinosa. Aleluya. Luz, Anita, la otra. Amarachí, Coronado. Y la última, Adiel, Misael, Suclupe Torres. Espérense un poquito acá en la pared. Espérense un poquito para acá. Acá en la pared, porque le voy a poner la mano. De acá. De acá usted allá. Allá no se la, porque acá yo no puedo estar. Allá no. Ahí, pegársela a la pared. Flora, Señor. Me acompaña a orar por estos niños. Aquí no bautizamos niños. Los niños no se bautizan. Los niños se presentan en la iglesia penegotera cosecha a Dios. El Señor Jesucristo, cuando fue niño, José y María lo llevaron a Jerusalén y lo presentaron. Aquí no presentaron a Dios. ¿Está escuchando? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien. Espérense un poquito más acá. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años, que era la mayoría de edad en Israel. Aquí en la iglesia penegotera cosecha, según la constitución, mayoría de edad es 18 años. A partir de 18 años, bautizamos a hombres y mujeres que quieren ser salvos. Amén. Gloria, Señor. Vamos a orar por estos niños. Me acompaña ahora. Levanta tu mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Mire a estos niños, Señor. Bendícelos, Señor. Santifica, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Lo pongo en tu presencia, Señor. Derrama tu bendición. Santifica a estos niños, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Utilízalos, Señor, para que sean instrumentos tuyos, mi Dios. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Bendícelos, Señor. Este hogar, esta familia. Bendícelos, mi Dios. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, Dios, gloria, Dios, bendice, bendice, Señor. A los padres de los niños, bendicelos, Señor santifica, Dios medio lugar a la familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entre ellos y niños, cada uno con su niña, reconozcan los padres quienes. aleluya no se vaya a confundir mirele bien la cara aleluya ya vamos a hacer oración de fe ya terminamos por el día de hoy lunes por la mañana a partir de la una continúa el culto aquí en este lugar de iglesia pendejo está la cosecha ahora señor en juan fani a las dos de la tarde va a haber un culto especial hasta las 4 de la tarde ahorita quieres ahorita están en el culto y ahorita comenzó el tercer el segundo culto en juan fani gloria al señor y a las dos de la tarde van a hacer otro culto ahora sí vamos ahora levante agua ropa pendejo tiene comienza así gloria 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 a dios